Los días 27 y 28 de marzo se realizó en la Plaza Siete Fundaciones de Angol la Feria Arte y Sabores de la Araucanía que organiza la Corporación Regional de Desarrollo. En esta importante actividad para los artesanos y productores de Mayeco estuvo presente una participante de la primera generación de Masterchef que realizó recetas para el público. Yo lo que hice ahora en esta clínica de cocina en la cual le enseñé un par de recetas a los angolinos y ojalá que las apliquen, es que actúen como base. Que después de esto, o sea, lo pueden siempre rearmar, rehacer, reinventar, agregar, sacar de acuerdo a lo que te gusta a ti. O sea, si tú ahora hice un pavo picarón, comprenderás que si hay niños en la casa lo cambian por otra cosa. Las ideas que se diviertan, que vayan cambiando los sabores, que usen las hierbas naturales para saborizar alguna carne. Se puede usar menta, se puede usar poleo, se puede usar rúcula, se puede usar romero y el chascú que es de nuestra zona. Todos son sabores tan lindos y empezar a enseñarles a los niños a cocinar con este tipo de sabores y les variando los sabores. Los cabros están acostumbrados a comer el pollo con la papa frita y el huevo frito y de ahí no los sacas. ¿Y por qué no los sacas? Porque no les van inculcando poquititos sabores, te fijas en tensión y todo. Y porque los sabores a la larga con la vida son sabores adquiridos. Es decir, tú lo vas aprendiendo a comer. Tratando de darle un atractivo a la cocina que se vuelva con este tema tradicional en las casas en donde se cocinaba antiguamente. Por último los fines de semana. Por último los fines de semana. Por lo mismo estar en estas ferias. Piensa tú que la... O sea, yo te diría que el 90% de los feriantes aquí, salvo que sean los artesanales, son todos productos de ellos caseros. Son recetas que ellos tienen en la casa. Entonces en verdad hay que sacarle un aplauso. O hay unos aceites de avellana, aceites de sésamo, aceites de hielo, unos aceites maravillosos, aceites de nuez. Es un aceite pero con altos poderes. El joven de la cerveza, una cerveza que de verdad está muy buena. De hecho cocina hoy día, la salsa del pavo lo hice con la cerveza, lo quería haber hecho al vino blanco. Pero esa es la vez a la cocina. La receta decía comer al vino blanco porque no sabía que iba a haber un puerto de cerveza porque la cerveza también otorga un sabor distinto y le da una intención distinta. Pero fue un cambio así. Está esto, no hay esto, toma esto otro. Te fijas y funciona, es lo importante. La feria es organizada por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía donde reunió a más de 30 expositores en la Plaza Siete Fundaciones de Angol con sus mejores productos para la venta.